Mediante operativo realizado en esta ciudad de San Francisco de Macorís, la Policía Nacional, a través de su vocera Xiomara Arias, dio a conocer la recuperación de varias motocicletas sustraídas. La Policía Nacional les informa que dándole seguimiento a los robos de motocicleta aquí en San Francisco de Macorís, miembros del DICRIN apresaron a Ramón Leonardo Peña, de 38 años, quien reside en el sector El Capacito de esta ciudad, por el hecho de éste haber sustraído la motocicleta marca Tauru, modelo CG 150, de color negro, propiedad de Luis Frías, quien reside en esta ciudad. Luego se trasladaron con el detenido al sector Pueblo Nuevo, lugar donde éste había empeñado la motocicleta, y allí reside el tal José Lito, el cual le empeñó la motocicleta por la suma de 2.000 pesos, y al llegar al lugar se encontraron con la cantidad de 8 motocicletas, incluyendo la motocicleta sustraída. En cuanto al detenido y las referidas motocicletas, se encuentren ésta para los fines de ley correspondiente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.